Aleluya, no tiene nada que ver el poder del diablo con el de Cristo, mayor es el poder de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, pero la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos y no tenerlo de menos a nuestro enemigo. Amén. Alabados en nombre de Jesús, aleluya, pero muchas veces la gente ignora quién es, aleluya, nuestro adversario, usted va a ver hoy en las peleas, en los goceos, que se van a enfrentar dos hombres. muchas veces el entrenador le pone videos para mirar los movimientos de su adversario alabado sea el nombre de Jesús el Señor nos dio la Biblia la palabra del Señor para ver los movimientos de nuestro enemigo alabado sea el nombre del Señor como se mueve, como actúa aleluya y nosotros nos olvidamos que Satanás es un ángel que Dios le ha dado poder alabado sea el nombre de Jesús aleluya muchas veces usted va a ver cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo le dijo si postrado me adorare todo este reino que daré aleluya miramos en la Biblia como los ángeles tienen poder usted va a ver en el Salmo 103 vamos a leerlo para que usted aleluya comience a conocer quien es su adversario Salmo 103 versículo 20 bendecida bendecida mira hermano miramos y muchas veces uno ignora aleluya poderoso es el Señor usted va a ver en el libro segunda de Reyes capítulo 19 versículo 35 vemos el ángel como mató hombres alabado sea el nombre de Jesús porque tiene poder Dios se lo ha dado pero Jesucristo dio mayor poder a la iglesia en el nombre de Jesucristo aleluya el Señor ha dado poder a la iglesia aleluya a través del Espíritu Santo de Dios el cristiano tiene que buscar la llanura del Espíritu Santo para estar revestido de poder para poder enfrentar al diablo alabado sea el nombre de Jesús porque un cristiano sin Espíritu Santo estamos a la deriva alabado sea el nombre de Jesús por eso Jesús dijo a la iglesia no salgan de Jerusalén hasta que reciban poder aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria aleluya el texto que nosotros hemos leído dice ser sobrios y velar porque vuelvo a adversar el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar el león rugiente que le gusta el león la carne y a quien lo persigue a los carnales alabado sea el nombre del Señor a los carnuchos aleluya porque cuando estamos revestidos de poder lleno del Espíritu Santo alabado sea el nombre de Jesús pero también déjeme decirle que ese es el plato preferido el león el ungido de Jehová alabado sea el nombre de Jesús por eso dice la Biblia ser sobrios y velar no hay que descuidarse tenemos que estar atento sobrio quiere decir aleluya tener dominio propio porque cuando aquellos que tienen dominio propio el diablo le cuesta pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo porque es un don del Espíritu Santo el dominio propio aleluya porque la Biblia dice que hemos recibido el aleluya el amor poder y dominio propio que eso lo da el Espíritu Santo de Dios alabado sea el nombre de Jesús por ahí va el cristiano caminando y se le cruzó una mujer de minifalda y el cristiano que tiene dominio propio mira hacia adelante y se le cruzó y no se da vuelta de vuelta porque el que no tiene dominio propio hace esto pasa la mujer y le sigue mirando le sigue mirando a la mano sea el nombre de Jesús aleluya pero el que tiene dominio propio no le lleva como el diablo quiere alabado sea el nombre de Jesús aleluya el que tiene dominio propio alabado sea el nombre del Señor se para firme y el diablo le busca por toda la manera y la forma para hacerlo caer en pecado aleluya porque el diablo tiene poder sobre la gente que está en pecado porque el diablo le hace pecar y entra el enemigo y hace desastre tanto en el hogar en el matrimonio en los hijos aleluya porque la biblia dice ser sobrios y velar porque nuestro adversario el diablo como león rugiente un león hambriento que hace hermano cuando arremeta su presa hace desastre por eso no hay que descuidarse cristiano no se tiene que descuidar de la oración no se tiene que descuidar de la palabra no se tiene que descuidar aleluya del ayuno porque dice usted va a ver la característica del león el león que hace es un cazador y el mira observa a la manada observa se escuelve está sobre las malizas se tira la estudia le mira le busca a ver cuál es el más débil a ver quién es el que se está descuidando alabado sea el nombre del señor el que no viene al culto alabado sea el nombre de Jesús el león le está mirando le está observando a este le falta poco ya le vamos a caer alabado sea el nombre de Jesús el león anda buscando la presa está observando está esperando el momento para poder acecharle alabado sea el nombre de Jesús por eso usted va a ver cristianos que estaban en la iglesia que predicaban que eran fervientes en el espíritu y comenzaron a descuidarse y el diablo los comenzó a mirar los comenzó a observar aleluya y eso es lo que tiene el cazador que es paciente esperando el momento para arremeter hermano y cuando el diablo arremete en un cristiano le hace desastre en su vida usted va a ver cristiano aleluya que el diablo los devoló por cuanto se han descuidado alabado sea el nombre de Jesús aleluya predicaba de Cristo que esto que el otro y Dios nos guarde y se comenzó el diablo a perseguirlo a esperar un momento y arrepentió contra su hogar su matrimonio el diablo le llevó la mujer con otro hombre él también y así desastre la familia hermano eso es lo que hace el diablo y muchas veces ignoramos las maquinaciones del enemigo aleluya el diablo quiere devorar destruir la iglesia del señor aleluya ser sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar él es un cazador él es más inteligente que el hombre aleluya años y años él viene estudiando aleluya al hombre él sabe lo que le gusta al hombre lo que le gusta a la mujer alabaros el nombre de Jesús porque en un tiempo fuimos de él antes de conocer a Cristo estábamos en el mundo aleluya él nos gobernaba nos dirigía como él quería y él conoce nuestra vida conoce lo que a nosotros nos gusta no le va a venir con un plato que a usted no le guste le va a venir con una bandeja deliciosa para que usted lo pueda comer alabado sea el nombre de Jesús el diablo sabe que usted tiene un ministerio y el diablo por todos los medios aleluya va a querer destruir ese ministerio para que la voluntad de Dios no se cumpla haciéndole caer miramos nosotros la vida de José desde joven que Dios tenía un plan con él aleluya tenía sueños yo le revelaba sueños y el diablo sabía él le dijo antes de que empiece a crecer lo vamos a liquidar y allá tomó los hermanos aleluya lo tiraron en un pozo y allá lo sacaron lo vendieron y José fue a parar a potifar alabado sea el nombre de Jesús aleluya pero a veces aleluya el diablo quiere interferir los planes de Dios pero cuando Dios tiene un plan nadie lo va a detener alabado sea el nombre de Jesús ningún diablo lo va a detener a nuestro Dios Él cumplirá su propósito en nosotros alabado sea el nombre del Señor aleluya el diablo quería terminar con el ministerio que Dios tenía preparado para José miramos la Biblia la vida de este joven así también el diablo quiere destruir a la juventud y hay mucha juventud destruida a causa del diablo del enemigo aleluya cuánta juventud hoy está arruinada en la iglesia a través de la internet a través de la pornografía a través de tantas cosas el diablo lo tiene atado aleluya el diablo le presenta tantas cosas hermano quiere ensuciar nuestra vestidura quiere ensuciar aleluya quiere interponerse entre los planes de Dios por eso el hombre la mujer el joven no se tiene que descuidar no tiene que ignorar las marginaciones del diablo aleluya no hay que descuidarse iglesia alabándose al nombre de Jesús el diablo quería terminar con el ministerio de José pero de repente estaba en la cárcel pensando el diablo este ya no va a tener más sueño aleluya pero lo importante pesar de que José estaba en la cárcel pero Dios estaba con él aleluya eso es lo que nos importa a nosotros aunque tengamos que pasar por adversidades lo bueno es que Dios esté con nosotros alabado sea el nombre de Jesús aleluya y no sabía que de ahí iba a salir engrandecido poderoso es el Señor para darnos victoria aleluya José fue preso y dice que Jehová estaba con él y todo lo que prendía en la cárcel era prosperado aleluya y seguía teniendo sueño ahí le encontró el cospero el panadero un sueño y José se lo interpretaba y un día tuvo un sueño aleluya y ahí se acordó el cospero de que en la cárcel había un joven llamado José que le interpretaba el sueño y allá lo mandaron a buscar lo afectaron lo bañaron le dieron ropa y el Señor comenzó a engrandecerlo aleluya porque no hay nada ni aunque el diablo se levante no va a detener la obra aleluya lo que Dios ha comenzado Dios lo va a terminar alabado sea el nombre de Jesús aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria José fue aleluya pero sabe porque Dios estaba con José porque José tenía dominio propio usted va a ver cuando la mujer de Potifar lo acosaba aleluya quería estar con él y él dice que huyó el apóstol Pedro